muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos han subido un nuevo evento web vale de qué va este evento pues básicamente es un evento en el cual tenemos los pre Fontaine en el cual nos van a regalar 120 protogemas bien cómo hay que entrar a este evento bueno os voy a dejar la liga por aquí básicamente es está en la parte de círculos de Genshin y obviamente la parte de evento bien por aquí está la liga que obviamente se las voy a dejar ahí abajito de los comentarios en la cajita de información al principio la cajita información y pues obviamente para poder entrar a este evento hay que entrar todos los días prácticamente bien primero que nada lo más importante va a ser del 9 al 15 de agosto es decir hasta un día antes va a estar libre hasta un día antes de que salga la versión 4.0 esto quiere decir que tenemos que entrar diario porque porque se va a renovar una barrita que se llama barra de aguante la cual bueno se puede subir con básicamente haciendo todo lo que normalmente hacemos en Genshin que si misiones que si gasta resina que sea hasta esto que el otro etcétera gasta mora cambia partes sube del nivel personal etcétera cualquier cosa que hagamos en Genshin que obviamente va a aparecer una lista que les voy a enseñar más adelante y posteriormente a eso pues bueno vamos a obtener una barrita la cual vamos a poder gastar en algunas fotos pero bueno dejemos eso de lado y vamos a verlo de manera importante hasta ahorita como tal no tiene un límite obviamente el evento en el sentido de que vaya a requisitar salvo ser rango 10 así lo tiene aquí rango 10 con lo cual pues bueno cualquiera que haya empezado el juego llegado a rango 10 prácticamente hasta llegar a monstack un poquito más allá o lo que es el tutorial pues bueno podrá usar esta este evento vale vale pues simplemente tenemos que dar aquí obviamente aquí voy a poner un poquito de pausa porque hay que poner mis claves contraseña y vamos para allá bien una vez puesto lo que se tenía que poner pues bueno ya escogemos nuestra cuenta ya sea una u otra que tengamos en este caso recuerden que yo tengo dos tanto la principal con la secundaria ya lo hice en la secundaria para que obviamente ustedes puedan ver cómo funciona en la prima nueva nos da un pequeño texto donde hablan de que les dieron una cajita para que nos expliquen en una cajita esta cajita aparecer nos entrega mona ahí aparece el personaje mona y nos explica básicamente que esa cajita va a ver pues ciertas cosas que hemos de los lugares que hemos visitado hasta ahorita vale aparecer son cinco en total para entrar simplemente tenemos que darle clic aquí y vamos a entrar vale nos van a aparecer estas cinco puertas en las cuales pues obviamente las primeras están cerradas y para poder acceder ellas pues bueno hay que ir terminando la una por una y nos van a aparecer estos tipos de mundos pequeñitos nos van a dar estas imágenes nos van a esta barra para hacer zoom vamos a darle clic a donde nos diga obviamente de acuerdo a la captura que nos pidan aquí nos dice que podemos hacer zoom para ver pues algo más es que se requiere ver algo simplemente se toma la foto aquí tarda un poquito así que te cuidado con esto y lo hace desde el celular posteriormente vamos a buscar las otras fotos aquí nos marca donde se encuentra simplemente le damos capturar nada del otro mundo esperamos que diga lo que diga paimon no necesitan apuntar al menos yo no necesite apuntar venimos aquí al globito le damos capturar vale y nos habla de lo que nos tenga que hablar paimon vale y esperamos si quiere bajar la imagen la baja sino la baja de venimos al álbum vale y aquí en el álbum nos muestra todo lo que hemos encontrado en total son 15 capturas de las cuales aquí podemos reclamar las que vayamos consiguiendo como tal al principio van a poder reclamar 30 protogemas lo cual viene bastante bien y el máximo protegemas van a ser 120 sumándolas todas bien una vez que ya terminamos esto yo creo que vamos para atrás porque esto no lo hice vamos a la segunda puerta que se necesita obviamente la resinita como la conseguimos aquí le damos recoger estamos aquí en visitar algo de genching le damos a abrir y cerrar le damos recoger vale y nos faltarían las otras una vez que tengamos estas otras obviamente como acaba de salir el evento y mi cuenta es la de américa pues no me va a dar chance hacerlo así que bueno esperaremos hasta el día de mañana para que salga posteriormente pues vamos a entrar a la puerta vamos a hacer lo mismo que hicimos como en la puerta número uno y vamos a obtener la protogemas hasta llegar así a las 120 protogemas vale recordando nuevamente que para poder abrir una puerta nos pide que tengamos 70 de aguante y aquí nos dice las diferentes maneras en que podemos obtener las vales completados encargos del día inicia sesión cada día obviamente no ha iniciado ahorita para este evento y voy a iniciar ahorita y pues bueno consume 40 de resina y obviamente también les da para entrar en el twitter o inicia pues obviamente en una página web y hace el twitter el facebook o el youtube de 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 genching como siempre así que nada chicos pero haya servido esta información y nos vemos en el siguiente evento web venga a charles ganarse esa 20 protege más vamos